14, 16, 17 Vamos a hacer 10 y 12 Lo tenéis delante, primero hay que leer Dice, Luis tiene 16 años más que Manuel Y dentro de 4 años tendrá el doble ¿Qué edad tiene cada uno? Eso se lo que no me gusta En todos los problemas de edad hay una cosa que que haces Una tabla, ¿vale? Entonces tú pones Los nombres de los... Susodichos De los susodichos Luis y Manuel Estos son novios, seguro ¿Son hermanos? No, son novios Y luego hay que poner en las columnas, depende de lo que te diga Porque te puede decir Lo que tienen hoy y lo que tenían hace 3 años O lo que tendrán dentro de 4 años Normalmente dice lo que tienen hoy Hoy tienen tanto Y luego te dice dentro de 4 años En la realidad de los dolores Entonces Dice, Luis tiene 16 años más que Manuel ¿Qué es la X? Hoy No, hoy ¿Pero hoy de quién? ¿De Luis o de Manuel? De Luis No Yo voy a poner de Manuel Dice, Luis tiene 16 años más que Manuel Si Manuel tiene X, ¿cuánto tiene Luis? 16 más X No, 16 X no 16 más X Bueno, no, yo voy a poner X más 16 Luis tiene 16 años más que Manuel ¿Vale? Y aquí viene lo bueno Dentro de 4 años tendrá el doble Vamos a ver Dentro de 4 años, ¿qué edad tiene Manuel? X más 4 X más 4 Toma ¿Y Luis? No X más 16 y más 4 Ahí está X más 16 más 4 y X más 20 Ah, lo he dicho No Sí, ya Más 4 Pero no dice tendrá el doble No Pero eso viene después Eso viene después Dentro de 4 años, tú te coge esta columna Dice, dentro de 4 años, suma 4 a cada uno Dice que dentro de 4 años, Luis tendrá el doble que Manuel Es decir, lo que tiene Luis, que es X más 20 Y aquí viene la ecuación Que relación más rara Será el doble de lo que tiene Manuel Claro, ¿cómo es el doble de lo que tenga Manuel? Lo que tiene Luis dentro de 4 años es el doble de lo que tiene Manuel dentro de 4 años Pues dice, dentro de 4 años, tendrá el doble Pero si tú la tablita, donde te salgas, debe ser algo No, eso lleva la parte Yo la tabla la hago para saber cuánto tienen, qué edad tienen dentro de 4 años Porque nosotros estamos calculando lo que va a tener dentro de 4 años Pues dice, que Luis tiene ahora X más 20 Ahora no, dentro de 4 años Y tiene el doble que Manuel dentro de 4 años Dentro de 4 años los dos Ya está Aquí es 2 por X, 2X 2X más 8 Y yo voy a hacer mi truco Voy a pasar la X restando, que me gusta más O sea, que X es 12 No me vale con esto A mí no me vale Yo tengo que saber qué edad tiene cada uno Hoy tiene Manuel 12 Y Luis tiene 16 años más Tiene 28 Yo creo que novios no son Vale Parece que me delasta La pregunta del problema Porque si son novios Pues no Si, son novios, hombre No Bueno El niño es un pervertido Ahora, Manuel tiene, dentro de 4 años, tiene 16 Y este dentro de 4 años de edad, 32 Efectivamente, la edad de Luis dentro de 4 años es el doble Dentro de 4 años se encontrarán, seguro Y esos son padres e hijos Yo creo que son padres e hijos, ¿no? Bueno, si, lo puede tener con 16 Bueno, pues no Mola, con toda la edad Tener un hijo joven, mola Sí, mamá Yo lo estoy matando Y por tener un hijo a mi, mamá Tengo hostias Pero si lo tiene Yo tengo un amigo que tuvo una hija con... Tenía 17, 18 ¿Quién? Muy bien Yo la tenía otra A la vejez ¿Quién? Un amigo mío Ah, bueno, yo llevo 10 años con que hermana ¿Y qué vayas a hacer?